Bueno, pues estamos en el descanso de ese partido de fútbol sala. Ven a la gente de la policía local, también inspeccionando toda la zona que va a ser esta noche. El escenario de ese gran concierto de Café Quijano a partir de las 8 y media de la tarde. Se lo vamos a contar. Anoche ya estamos con esa inauguración de las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro. El ambiente que se vive en nuestra ciudad con un montón de puntos informativos, sobre todo deportivos, a lo largo de la mañana en el Estadio Municipal de la Albuera, en el José Antonio Minguela, en el Mariano Chocolate, en el campo de fútbol de las pistas. Pero sobre todo con ese partido que estamos siguiendo en esa pantalla gigante instalada por el Ayuntamiento en la Plaza del Azoquejo, en ese partido, como les decía, de fútbol sala partido de vuelta. Entonces hemos llegado al descanso con ese empate a dos entre el conjunto.